Bueno, pues después de haber visto varios de los ejemplos que tienen que ver con transformaciones CSS3 y haber cogido las bases fundamentales, llega el momento de hacer algún proyecto interesante donde podamos aplicar muchos de estos conceptos, así que te muestro este ejemplo, aquí tienes este reloj con CSS3 en transformaciones tridimensionales, aquí ves que puedes notar que hay una rotación entre varios tipos de casillas, además está constantemente en movimiento, vamos a ver también como hacer eso, y ves que el aspecto visual es de 3D ¿no? Aquí cada una de las ruedas se ve más inclinada que otra, incluso tiene un trasfondo, bueno pues con todo lo que hemos visto hasta ahora tenemos conocimientos suficientes para ya poder realizar este proyecto, y a partir de los siguientes vídeos vamos a ver cómo hacerlo.